¿Sabes qué pasa si usas el dinero de El Ewa? Cuidado con este error. ¿Sabías que reutilizar el dinero que le ofreces a El Ewa puede cerrarte los caminos? Hoy te explico por qué debes tener cuidado con esta poderosa ofrenda. Una de las preguntas más frecuentes que recibimos es si se puede reutilizar el dinero ofrecido a El Ewa. Esta duda es común entre los devotos, especialmente cuando no se aclara al recibir los atributos de Loriza. El Ewa, guardián de los caminos, exige respeto absoluto. El dinero que se le ofrece no debe usarse para fines personales, ya que esto puede romper el vínculo sagrado con él. Sólo debe recogerse con permiso, y destinarse a propósitos religiosos o comunitarios. Cuidado. Tomarlo sin su autorización puede traer graves consecuencias, cerrando tus caminos y perdiendo su protección. Recuerda, no es cualquier dinero. El Ewa puede enfadarse si no se maneja con el respeto que merece. Mejor usa monedas, ya que los billetes se deterioran más fácilmente y eso también es una falta. Si quieres conocer más sobre cómo atender a los orizas, suscríbete a nuestro canal y deja tus preguntas en los comentarios. Que el Ewa mantenga siempre tus caminos abiertos. Hacé y muchas bendiciones.